Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Otra Historia con Memo Ángel en Radio Bolivariana. En esta serie que comenzamos hace algunos episodios, pues hemos hablado sobre la razón, la sin razón, los paradigmas, el paradigma del siglo XXI y el paradigma que es la vida, profesor, y de ahí nos han salido muchas preguntas, ideas sobre estos temas, y bueno, hoy vamos a hablar sobre esos conceptos e ideas que están muy relacionados con ese paradigma de la vida, que son el progreso, el crecimiento, el desarrollo, el subdesarrollo también, y tenía por aquí un extracto de un libro de John Bagnell Beauty, un historiador británico, La idea del progreso, publicado en el año 1920, pero que creo que nos puede dar un buen inicio para esta emisión. Dice, Hay otra clase de ideas que pueden tener una gran importancia en la determinación y orientación de la conducta humana, y que, sin embargo, no dependen de la voluntad del hombre. Son ideas referentes a los misterios de la vida, tales como el destino, la providencia o la inmortalidad personal. Estas ideas pueden actuar de modo importante sobre las formas de actuación social, pero encierran una cuestión de hecho y son aprobadas o rechazadas, no por su utilidad o su perjudicialidad, sino porque se las supone verdaderas o falsas. La idea del progreso de la humanidad pertenece a esta segunda clase, y esto conviene aclararlo desde un principio. Ahora lo damos tan por sentado, somos tan conscientes del constante progreso de nuestros conocimientos, de las artes, de la capacidad de organización, de toda suerte de servicios, que nos resulta sencillo considerar el progreso como una meta, como igual que lo es la libertad o una federación universal, cuya consecución depende única y exclusivamente de nuestros propios esfuerzos y nuestra buena voluntad. Pero, pese a que todos los incrementos de poder y de conocimiento dependen del esfuerzo humano, la idea del progreso de la humanidad, de la que derivan su valor todos esos progresos particulares, suscita una clara cuestión de hecho a la que los deseos y el trabajo del hombre no pueden afectar, igual que no pueden prolongar la vida tras la tumba. Esta idea significa que la civilización se ha movido, se mueve y seguir moviéndose en la dirección deseable. Pero para poder juzgar si nos estamos moviendo en una dirección deseable, tendríamos que saber con exactitud cuál es la meta. Con este extracto, profesor, de la idea del progreso de John Beury, pues podemos empezar a hablar de eso, del progreso, el crecimiento, el desarrollo, y hacia dónde vamos como humanidad. Bienvenido. A ver, ese texto de Beury es un texto clásico. A principios del siglo XX la gente se estaba haciendo muchas preguntas. Y de hecho, después de la Primera Guerra Mundial, las preguntas aumentaron. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y ahí aparece ese término de progreso que incluye dos términos dentro de la palabra. Una es desarrollo y otra es crecimiento. Que es algo que de pronto, yo hoy en día nos lo podemos cuestionar de manera muy fuerte, y es como el desarrollo no va a la par del crecimiento. Es decir, como nos superó el hacer y no el ser. Entonces, ahí, en este día de progreso, habría que comenzar a plantearse, a ver, ¿cuál es la meta de la humanidad? Antes que, ¿cuál es la meta en utilidades? Antes que, ¿cuál es la meta en creación de maquinaria? No, ¿cuál es la meta de la humanidad? Nosotros como seres humanos, ¿qué meta estamos buscando? Yo creo que la meta más razonable es hacer de la vida un espacio digno de ser vivido. Pero, frente a eso, aparecen una serie de elementos que nos ponen en parangón, o sea, que de pronto nos llevan a estadios inferiores a los de los mismos animales. La codicia, por ejemplo, el afán de hacer de la vida un lugar para acumular, el querer estar por encima del otro. Por ahí leía yo algo en unos extractos del Talmud donde se decía, porque Dios es un hombre no más, porque todos van a ser iguales. Y a pesar de que se reproducen uno a otro, cada hombre sigue siendo uno solo, para estar en términos de igualdad como ser vivo. O sea, como alguien que trabaja, respira, se alegra, es solidario, etcétera, etcétera. Pero, a lo largo de la historia, el asunto no ha sido así. Nos hemos desbordado. El hombre comienza a ser inteligente, muy inteligente, cuando decide domesticar animales. El hombre es un recolector. Es más, las mujeres son las que más se dan cuenta de que lo que hay que recolectar no es tanto frutos y raíces o meterse al río y sacar peces de ahí, sino semillas. A las mujeres se les da, pues, el inicio de la agricultura, ¿cierto? Cuando descubren que cuando salen a recolectar y se encuentran con el trigo, ven que de ahí salen un montón de semillitas, es muy fácil. Y alguna dice, ¿qué pasa si hundimos una en la tierra? Y empiezan a aparecer elementos. Entonces, empiezan a aparecer un primer elemento de crecimiento. El primer elemento de crecimiento es la inteligencia. Y la inteligencia la vamos a empezar con la agricultura, con los rebaños de animales, que además son primero que la agricultura. porque cuando los grupos humanos se encuentran con, por ejemplo, con las ovejas, saben que se pueden comer unas, pero que no las pueden comer todas, entonces deciden encerrarlas en algún lugar. Primero las cierran en valles y ponen piedra alrededor para que no escapen y ahí se dan cuenta de que las ovejas crecen mejor, engordan más, dan más lana. Pues eso es parte de las teorías que se han ido creando. Pero hay algo que, ¿por qué es inteligencia? Porque el hombre se va dando cuenta de lo que le está sucediendo a la oveja. Y ve que los ovejitos, cuando maman de la mamá, la oveja sigue dando leche. Entonces empieza una etapa de crecimiento y esa etapa de crecimiento está cuando sabemos identificar debidamente las cosas. O sea, somos paralelamente inteligentes y humanos. Nos vamos humanizando, pero a través de la observación y a partir de esa observación se va a dar la creación de comunidades, la creación del lenguaje, porque están mirando cómo suena cuando un árbol se quiebra, cuando un pájaro canta, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo va apareciendo el desarrollo. O sea, si el hombre primitivo o el hombre neolítico, pues el que aprendió a pulir las piedras y a convertirlas en herramientas, logra entender de que, bueno, él va entendiendo cosas, va sabiendo cosas, se va encontrando con la pregunta importante y es si seguimos siendo comunidad, progresamos, pero también qué vamos a desarrollar, qué vamos a empezar a desarrollar. Y ahí veríamos la historia de la humanidad. Durante 12.000 años prácticamente el hombre cubrió la tierra, pero no la cubrió yendo solo, sino yendo unido. Entonces aparece un primer elemento importante en el mundo del crecimiento que es la creación comunitaria. O sea, vamos a sobrevivir todos juntos para, después de sobrevivir, comenzar a vivir. Porque las dos palabras son muy claras. O sea, se sobrevive cuando se está desesperado tratando de mantenerse vivo, pero sin saber por qué está vivo. Ahora, cuando el hombre ya se autoabastece y las mujeres están cumpliendo con esa tarea importantísima de ir descubriendo lo más pequeñito, porque el hombre se enfrenta al mamut, se enfrenta al elefante, se enfrenta a unos animales muy grandes, pero nunca está viendo los animales chiquitos. Esos son los que ven las mujeres. por eso se aprende tanto en las cocinas y toda cocina se fue convirtiendo en un laboratorio. Todo corral se fue convirtiendo en un laboratorio, en un laboratorio de observación. Y de pronto aprendieron de los mismos animales, los hombres primitivos, los primeros, los hombres y las mujeres primitivos aprendieron de cómo educaba el animal a sus crías. Entonces todo eso es crecimiento, ir admitiendo las mejores formas de vida, las formas más organizadas para vivir y adquirir como elemento básico de crecimiento el aprendizaje. Porque el aprendizaje es lo que va a permitir luego el desarrollo, el buen desarrollo. Pero ese aprendizaje tiene que ver con los seres, con la creación de seres humanos para evitar que el otro entre en actitud de violencia. Por eso no es de extrañar, por ejemplo, de que todas las primeras epopeyas y hay una muy bonita que es el Mahabharata que va a hablar de todas esas guerras continuadas hasta que escriben el Bhagavad Gita y es bueno, no peleemos más, es que no vale la pena estar peleando. Ahí el Mahabharata y el Bhagavad Gita va a plantear el elemento de crecimiento y lo mismo va a pasar con la Biblia, por ejemplo, con el quinto libro del Pentateuco que es de Barim, el deuteronomio. Ahí los tres discursos de Moisés son apuntando al crecimiento. Tenemos que cumplir las leyes, tenemos que saber para qué son las mismas leyes, tenemos que saber agradecer. Creo que es el libro que es más importante porque toca con el crecimiento como humanos. O sea, a lo largo del paso por el desierto y a lo largo de las guerras que se ha que realizar Juna en la India se dan cuenta, somos capaces de inventar muchas cosas pero nos estamos deshumanizando. Con eso que usted dice, profesor, quería preguntarle con esa idea de que nos estamos deshumanizando porque, claro, podemos pensar que a medida que vamos conociendo, aprendiendo de lo que ha pasado anteriormente, pues vamos avanzando, nos vamos desarrollando o vamos progresando y así llegaremos a esa meta establecida que puede ser el vivir mejor o el vivir bien o el buen vivir, ¿verdad? Pero cuando mira uno los desarrollos de la historia no sabe si realmente esos avances sí nos están llevando a lograr esa meta o no, si es verdad que a medida que va pasando el tiempo también vamos aprendiendo más cosas y vamos mejorando o si a veces tenemos que devolvernos en algún momento para poder retomar de alguna manera un sendero pues que sea muchísimo mejor porque no necesariamente a medida que pase el tiempo aunque haya técnicamente muchas mejoras y estemos viviendo en cierta medida mejor que hace muchísimos años o que hace incluso pocos años también hay otros asuntos que no parecen estar mejorando. A ver, en términos de desarrollo estamos muy adelantados unos, pero unos, ¿verdad? porque cuando nos lean los historiadores dentro de 500 años y si es que seguimos por aquí en el planeta se van a hacer una pregunta muy interesante ¿por qué se desarrollaban unos y otros no? ¿por qué en una época donde se puede trasplantar el desarrollo a cualquier lugar no se hacía? ¿cierto? Una de las cosas que se pregunta con relación al tercer mundo y las inmigraciones es porque tanta gente del tercer mundo se va a los países desarrollados y los países desarrollados dicen que se están llenando de inmigrantes cuando los países desarrollados podrían desarrollar los países subdesarrollados. O sea, es que nada cuesta si quieren impedir que lleguen más africanos a Europa pues simplemente europeizar los países africanos. Es que el conocimiento llega a todas partes y los seres humanos entendemos todo eso lo tenía muy claro Einstein cuando decía es imposible que una persona no entienda algo si se le explicaron bien. Explicar bien lleva a que el otro entienda. Entonces se harían esa pregunta porque tenemos tanto desarrollo unos y otros no y fuera de eso ¿por qué en lugar de crecer como humanos no lo hemos logrado? ¿Por qué logramos ir al espacio llegar a Marte llegar a la luna? ¿Por qué logramos entender la física cuántica? ¿Por qué logramos hacer unos desarrollos en la química impresionantes? pero ¿por qué no nos humanizamos? Sino que al contrario nos deshumanizamos porque si hay una cosa dramática que ya se comentaba desde los griegos y es como las guerras llevan al desarrollo porque se inventan muchas cosas pero llevan a una deshumanización tremenda. entonces nos diferenciamos del animal haciendo cosas o sea desarrollando pero perdemos la noción del animal que es mantenerse dentro de un estado donde él no devora a otro de su propia especie y si lo devora es porque lo necesita pero no porque va a ir a no hay conocido un león que salga llegue a a la manada a decir mate 40 gacelas porque los primeros que van a protestar son los leones pero como te ocurre si necesitábamos una ¿cierto? entonces ahí sería una buena pregunta porque hoy en día con todo lo que conocemos no lo llevamos al bienestar es que esa palabra bienestar es muy clara es estar bien ¿cierto? cuando se habla de economía del bienestar es porque vamos a estar bien y vamos a estar bien como seres humanos vamos a estar bien educados vamos a estar bien alimentados vamos a estar tranquilos vamos a estar desarrollando un pensamiento que a veces que a veces se ha tenido ya como pensamiento inútil ¿cierto? o el mundo de lo inútil hombre ¿para qué escribimos? pues para aprender a pensar en orden ¿para qué pintamos? para ser capaces de manejar con la mano lo que estamos viendo o estamos pensando ¿para qué interpretamos música? para crear algo que no tiene palabras o sea esto es lo que es el famoso conocimiento inútil que es el que nos llevaría a crecer va desapareciendo frente a algo que es lo útil y lo útil es lo que nos está llevando a que nos perdamos ¿cierto? porque no hay nada más útil que la plata pero ¿hasta dónde? porque después se vuelve una carga horrorosa ahora que usted menciona esto profesor también había encontrado en un libro de Arturo Escobar un antropólogo colombiano profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos en Chapel Hill el libro se titula La invención del desarrollo y tuvo una primera edición en 1996 y después otra en el año 2012 y habla de esa idea del desarrollo que tal vez entonces no la tenemos muy clara o muy completa porque él también hace una cierta crítica en una parte que dice el desarrollo alimentó una manera de concebir la vida social como problema técnico como objeto de manejo racional que debía confiarse a un grupo de personas los profesionales del desarrollo cuyo conocimiento especializado debía capacitarlos para la tarea estos profesionales en lugar de ver el cambio como un proceso basado en la interpretación de la tradición histórica y cultural de cada sociedad como algunos intelectuales del tercer mundo quisieron hacerlo en los años 20 y 30 Gandhi el más conocido entre ellos buscaron diseñar mecanismos y procedimientos que permitieran el ajuste de las sociedades a un modelo preexistente encarnado en la estructura y las funciones de la modernidad como aprendices de brujo los profesionales del desarrollo despertaron una vez más el sueño de la razón que en sus manos como ya había sucedido antes produjo una realidad por demás preocupante en ocasiones el desarrollo resultó tan importante para los países del tercer mundo que sus ejecutores consideraron aceptables someter a sus gentes a una variedad infinita de intervenciones a las formas más totalitarias del poder y de control tan importante que las élites del primer y el tercer mundo aceptaron el precio del empobrecimiento masivo de la venta de los recursos del tercer mundo al mejor postor de la degradación de sus ecologías físicas y humanas del asesinato y la tortura y de la condena de sus poblaciones indígenas a la casi extinción tan importante que muchos en el tercer mundo comenzaron a pensar en sí mismos como inferiores subdesarrollados e ignorantes y a dudar del valor de sus propias culturas decidiendo más bien establecer alianzas con los adalides de la razón y del progreso tan importantes finalmente que la obsesión con el desarrollo ocultó la imposibilidad de cumplir las promesas que el mismo desarrollo parecía hacer no se equivoque en nada le digo no se equivoque en nada porque parte de de las fallas que hemos tenido en el crecimiento es creer que hay otros que son superiores a nosotros por ejemplo cierto que es uno de los grandes problemas que tiene América Latina cuando sigue nutriéndose de la metrópoli como si la metrópoli supiera de los que aquí se están educando en lo que ellos dicen por ejemplo hombre Foucault es un hombre muy importante y no sirve para el debate pero yo no creo que Foucault haya entendido de donde queda Medellín o de pronto en una noticia o yo cualquier noticia atroz y se enteró por allá en el monte cerquita al mar debe haber una ciudad que se llama de esta manera a ver lo que en ese sentido y el crecimiento fue muy fuerte en el siglo XIX de los Estados Unidos fue las teorías de Emerson cierto tenemos primero que ser autosuficientes tenemos que no hay otro superior a nosotros nos vamos a igualar con con los otros que están más desarrollados pero vamos a crecer a la misma altura o sea porque de esa manera podemos hacer grandes intercambios de esa manera nos educamos unos a los otros y esa tesis de los filósofos trascendentalistas norteamericanos no se aplicó en América Latina nosotros creemos nosotros creemos que un alemán un francés un belga es más inteligente que nosotros ahora ellos se apropian de eso creen que son inferiores entonces vienen y colonizan ¿cierto? cuando eso es una mentira porque todos somos humanos tenemos que comer tres veces al día hay que dormir y nadie dura más de determinado tiempo entonces ahí fue donde perdimos la noción del crecimiento el considerar y todavía los europeos a veces son muy claros en eso que nosotros no pensamos que nosotros deliramos por eso los europeos llega usted con una teoría de América Latina y no le creen ustedes deben ser ficcionadores pero ustedes intelectuales no pueden ser de ninguna manera o tiene que acreditar raíces europeas para poder pensar o lo otro ese es uno de los fracasos del crecimiento que no nos identificamos como nosotros en esta parte del mundo pensando para ser humanos y pensando para desarrollarnos ahora hablábamos de cómo los hombres primitivos eran observadores en esa observación lo primero que hacían era cuidar los recursos que tenían hombre tenemos que cuidar el agua tenemos no podemos tumbar el bosque no podemos ¿cierto? de iban mirando e iban estableciendo sus posibilidades de desarrollo con los recursos que ellos mismos tenían ahora eso los ayudó a crecer también pero si nosotros perdemos la idea del crecimiento obviamente sacrificamos los recursos y al sacrificar los recursos que es lo que pasa en todas estas economías extractivas vamos a llegar a unos niveles de subdesarrollo tal y digo subdesarrollo porque eso es como una maldición es como un gene malo ¿cierto? vamos a llegar a unos puntos de desarrollo más que volveríamos a hacer o a comenzar a hacer lo que hay ahora inmigrantes desesperados tratando de sobrevivir porque agotamos las recursividades es que es raro que uno vea a excepción de las guerras inmigrantes de otros lugares del mundo ¿no? todos vienen de los peores lugares de donde no se ha crecido a través de la educación donde no se ha crecido a partir de la política donde no se ha crecido en términos de comunidades porque nosotros a ver una comunidad no es que sean muchos una comunidad es un grupo de personas organizadas para que la comunidad funcione o sea una aglomeración no es una comunidad una muchedumbre una masa no son comunidades una comunidad puede ser de 30 tremendamente bien organizados para lograr estar creciendo y a partir del crecimiento desarrollar lo que les es útil para la vida o sea y aquí me voy a echar de pronto a mucha gente encima pero yo no le he visto ninguna utilidad a la carrera espacial ¿para qué sirve? no eso da mejor comida no da una música mejor no da una mejor literatura no da más vida no quita enfermedades no entonces si hay un montón de gente entretenida haciendo basura en el espacio ¿cierto? pero es hasta donde tenemos que llegar continuamos en la otra historia con Memo Ángel en Radio Bolivariana y hoy estamos hablando sobre el crecimiento el desarrollo el cambio también de alguna manera el hacia dónde vamos como humanidad y hablábamos profesor también de ese buen vivir de el bienestar y encontré también en este libro de Arturo Escobar La invención del desarrollo un pedacito un extracto en el que se habla sobre el buen vivir que dice el buen vivir pretende introducir una filosofía de vida diferente en la visión de sociedad esto hace posible una ética del desarrollo que subordina los objetivos económicos a criterios ecológicos a la dignidad humana y a la justicia social el desarrollo como buen vivir busca articular la economía el medio ambiente la sociedad y la cultura en nuevas formas llamando a las economías sociales y solidarias mixtas introduce temas de justicia social e intergeneracional en los espacios de los principios del desarrollo reconoce las diferencias culturales y de género posicionando la interculturalidad como principio rector y permite los nuevos énfasis político económicos tales como la soberanía alimentaria el control de los recursos naturales y un derecho humano al agua sería un error sin embargo considerar el buen vivir como un proyecto cultural político puramente andino un punto que acosta afirma rotundamente como ya se mencionó el buen vivir también está influenciado por las corrientes críticas del pensamiento occidental y su objetivo es influir en los debates globales dicho esto existe un amplio reconocimiento de que los conocimientos indígenas y afro han sido sometidos a procesos de marginación de larga data o lo que en algunas de las perspectivas actuales de américa latina se conoce como colonialidad el buen vivir de esta manera busca revertir la colonialidad del poder del conocimiento y del ser que han caracterizado al sistema mundo moderno colonial desde la conquista en algunos debates en los países andinos esto se conoce como descolonización epistémica y aquí tal vez el profesor Arturo Escobar también nos da una idea de cómo a lo mejor ese progreso ese desarrollo no va en la misma dirección para todo el mundo sino que tenemos que encontrar esas diferentes formas de vivir para poder entre todos vivir mucho mejor que me parece muy interesante también esa idea de no homogenizar el desarrollo y el progreso no sé si por ahí también hay una respuesta a esa pregunta de hacia dónde vamos como humanidad a ver hay algo que es muy claro lo que acaba de leer y que está pues en en discusión a ver el progreso es homogéneo o no a ver el crecimiento sí pero el desarrollo no no tiene por qué ser homogéneo porque el desarrollo depende de las condiciones que haya en la corteza de la tierra donde estemos viviendo cuando ahí se habla por ejemplo de que el desprecio que hubo a las formas aborígenes en América pero nadie se hizo una pregunta esta gente vive bien o no y si viven bien cómo están usando los recursos que cuando uno ve una película sobre algún grupo africano los masai y esa gente no tiene sino vacas pero los masai viven bien o no cómo entienden el mundo puede que estén enfermos y la civilización les lleva o la o la medicina más avanzada les va a ayudar pero cómo están pensando están pensando en un error no ellos están mirando los cielos de una manera están mirando a sus animales de otra están estableciendo cómo son sus comunidades cuáles son las jerarquías cuál es el poder que tiene la historia en ellos los hechos entonces todo eso se despreció o sea llegué yo y si ustedes no se parecen a mí entonces lo voy a destruir todo eso aparecía con la famosa yusbeli de los romanos si ustedes no se parecen a nosotros les hacemos la guerra justa y la guerra justa es que terminen volviendo como nosotros porque consideraban que eran superiores pero estaban mal pues tanto que el mismo imperio se cae por la corrupción que tenía entonces el progreso el desarrollo debe ser de acuerdo y es una cosa que se planteaba en este momento y lo están planteando los economistas holandeses y los austriacos es a ver desarrollemos de acuerdo los recursos que tenemos y crezcamos ahora el crecimiento si lo hacemos homogéneo porque vamos descubriendo otras cosas y oímos la música del otro y leemos los principios morales del otro sus historias sus cosas pero el desarrollo no o sea porque el desarrollo está llevando a que cuando al país que se desarrolla le falta algo viene y lo saquea en un país de subdesarrollado o sea entonces mantiene el desarrollo dañando a otros eso ya no es desarrollo o sea mantienen unos niveles de vida que además los está llevando a hacer muchedumbre solitaria los está llevando al confinamiento intensivo los está llevando a una faltada de capacidad para hacer tejido social impresionante no es que eso pasa cuando alguien a estos países se viene de otro lado es fascinado aquí la gente habla aquí la gente baila aquí la gente se ríe aquí la gente no se preocupa tanto ¿cierto? porque no están manejados por el desarrollo eso por ejemplo en los extremos del desarrollo lo que está sucediendo ahora en Japón lo que está sucediendo en los Estados Unidos de multitudes desesperadas porque perdieron la noción del crecer y se entregaron a la noción del desarrollar esto profesor está muy relacionado con algo que leí en un libro que usted me recomendó para esta conversación de hoy que es los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada de Conrad Lorenz y habla del tercer pecado mortal el asolamiento del espacio vital y dice la humanidad civilizada se encamina por sí sola hacia su ruina ecológica mientras asola con obsecación y vandalismo la naturaleza que le circunda y nutre tal vez reconozca sus errores cuando sienta por vez primera las secuelas económicas de tal actitud pero entonces probablemente será demasiado tarde sin embargo lo que menos percibe es el daño causado a su alma en el curso de ese bárbaro proceso la ruindad estética y ética de la civilización actual es imputable en gran medida al distanciamiento generalizado y acelerado de la naturaleza viva donde encontrará inspiración el hombre de la generación futura para respetar esto o aquello si todo cuanto ve en torno suyo es obra humana y por cierto una obra humana excepcionalmente sordida y disforme incluso el firmamento estrellado se oculta a la mirada del ciudadano con los rascacielos y el enrarecimiento químico de la atmósfera por consiguiente no es nada extraño que el progreso civilizador lleve como cortejo un afeamiento deplorable de la ciudad y del campo lo que dice lo que dice Lorenz ese libro es una maravilla porque lo primero que tiene claro es el confinamiento intensivo todo el mundo encerrado y en cada uno de los pecados la gente está encerrada pero sí y estamos hablando de un libro de la década de los 70 ojo donde él decía bueno es que si las ciudades se van a volver iguales de que ya no va a valer la pena ni viajar a que vamos a ir cierto si todo el mundo va a tener las mismas máquinas de que vamos a hablar lo único que podemos hacer es destruir al otro y entre lo que destruyamos destruimos el paisaje y en ese desarrollo destruyendo el paisaje destruyendo el equilibrio ecológico y todo vamos a terminar en unas estructuras de hierro vidrio y hormigón completamente enloquecidos porque fuimos perdiendo lo que nos permite primero la diferencia hay una cosa que es muy muy interesante y lo hemos dicho en alguno de los programas de cómo dos que saben lo mismo no se importan nada entonces uno de los dos sobra eso lo decía Spinoza cierto solamente la diferencia aprendemos si hay algo que va a marcar unas diferencias hermosas en el mundo son las diferencias geográficas cierto donde lo que vemos ahí es distinto pero si vamos a ver lo mismo si las autopistas todas van a ser iguales si los aeropuertos van a ser todos iguales de hecho ya un aeropuerto es un no lugar cierto y se empieza a hablar de no lugares yo ahí no pertenezco porque ahí eso no está hecho para vivir eso está hecho para que yo me mueva pero eso es un no lugar que va a suceder con algo que es necesario a los seres humanos que es la sensibilidad porque es que nosotros fuimos o somos sensibles en tanto que hay climas en tanto que hay paisajes en tanto que hay animales en tanto que van apareciendo historias pero si la historia se va a volver igual es el problema del homogéneo cierto si todos vamos a estar manejados por el mismo chip ahora sí cierto cuando a uno le dicen mira es que están vacunando eso tiene un chip es lo mejor pero ya nosotros estamos vigilados a ver quién es capaz de escaparsele a la DIAN nadie estamos completamente vigilados cierto entonces hay en esos términos de desarrollo igualitario cuál va a ser la diferencia y que plantea una cosa terrible que es la medida en que van perdiéndose los recursos los que tienen más poder llegan a la idea de que hay muchos que sobran que hay muchos que van a sobrar y ahí es donde comienza la la queja de Lorenz a ver nosotros tenemos una cosa que no sabemos hacer o sea nadie sabe hacer medio ambiente nosotros lo podemos cuidar lo podemos ayudar pero no lo sabemos hacer o sea nadie sabía hacer una bruma no hacer humo o la bruma no nadie sabía hacer una planta nadie sabía hacer una un trocito de tierra algo tan simple que lo estamos pisando y nadie sabía hacer tierra no tenemos idea entonces ahí es donde necesitamos crecimiento empecemos a darnos cuenta que es lo que es necesario para vivir porque de lo contrario pues entraremos en ese tipo de distopías donde la gente anda desesperada buscando agua usando para ello las armas más terribles porque es que el desarrollo plantea esa cosa también lo que no planta es el crecimiento el crecimiento uno en la medida en que aprende en la medida en que piensa en la medida en que es sensible va perdiendo la noción del mal porque va encontrando la belleza ¿cierto? en tanto que en el desarrollo van paralelos los grandes desarrollos con las armas una cosa tremenda es que en este momento por ejemplo yo no conozco ningún ninguna potencia tecnológica que no esté armada hasta los dientes entonces a uno le hablan si estas son las potencias pero para tener semejante armamento es porque el miedo es muy grande ¿cierto? entonces uno dice bueno y lo que decía ahora pues todos estamos que hay que llegar a la luna hay que llegar a no sé dónde no sé dónde sí pero ¿con qué objetivo? ¿nos va a volver más humanos eso o no? pues el mejor objetivo recuperar la tierra hasta donde se pueda porque es que ahí podemos seguir viviendo ¿cierto? tal vez profesor entonces lo que ha ocurrido es que hemos pensado que ese desarrollo debe ser igual para todos como usted decía hace un rato y como lo veíamos en el texto del inicio de esta segunda parte de la otra historia y no pensamos que puede haber un desarrollo diferente para todos pensando siempre en cómo cada comunidad cada grupo puede vivir mejor y que así todos podamos vivir mejor a ver ahí hay una cosa que acabas de decir muy interesante qué pasa cuando el hombre deje de conversar y cuando las máquinas conversen por él por ejemplo ¿cierto? ¿qué pasa? en este momento hay traductores que hablan por uno pero ese traductor no tiene tono no tiene nada yo no puedo va a ser muy difícil enamorar a a una rusa con un traductor ¿cierto? que diga las cosas en ruso entonces ahí viene algo que no deja de ser pues muy muy cuestionador y es si perdemos humanidad ¿para qué sirve el progreso? porque vamos a quedar dentro de una nueva tecnonaturaleza por llamarlo de alguna manera presos rabiosos y perdidos entonces ¿qué hicimos? cuando la meta era el bienestar el estar bien el poder dormir tranquilo el comer tranquilo el pero es estar bien porque perdimos eso y hoy más que nunca porque de todas maneras anteriormente de pronto porque la gente estaba un poquito más aislada había unas comunidades más tranquilas hombre que sí que siempre ha existido la guerra estoy seguro y siempre han existido las enfermedades las pestes con toda seguridad el progreso el progreso nos ha ayudado en términos de mejorar las enfermedades demasiado en términos de comunicarnos demasiado pero ese mismo progreso que se usa para enfermedades se usa para deformar ¿cierto? y para tratar de ser dioses y ese progreso que me solucionaba problemas se me ha vuelto obsolescencia programada o sea entonces uno se hace una pregunta ¿hasta qué punto podemos llegar? porque de ahí en adelante nos vamos a perder y por eso hay tanta gente desde Javier Escobar hasta Bill Chulhan y todos preocupados o sea si pasamos el límite entramos en el caos ¿cierto? en el caos y en este momento algo tan tan bueno como la tecnología que sirve para comunicarnos se ha vuelto también un vehículo para la mentira espectacular bueno ¿qué va con qué? ¿cierto? entonces cuando se habla de la idea de progreso es que tenemos que progresar paralelamente las máquinas las técnicas que realicemos pero paralelamente con la condición humana porque la condición humana es la única que la frena pero si se pierde la condición humana el desarrollo nos desborda y vamos a terminar pues como las fábulas de robots de Stanislav Lem donde por falta de recursos un robot tiene que pelear con otro para desbaratarlo para él ponerse los repuestos que necesita ¿cierto? o sea es una cosa tremendamente loca lo que lo lo que se plantea ¿cierto? entonces crecer es entender volverse humano y volverse humano es no tener miedo y no tener miedo ¿de qué? del otro no tener miedo del futuro porque mañana soy capaz no tener miedo de aprender para ser más sensible lo otro como decía Eric Fromm es llenarnos de cosas que nos van a estorbar si nos queremos ir porque esa es parte de lo que hay pues a partir de aquí profesor quedan seguramente muchas preguntas intereses también sobre cómo podemos pensarnos ese desarrollo ese crecimiento para el futuro de la humanidad y seguramente seguiremos hablando sobre este asunto que es el que nos convoca a pensarnos también como seres humanos como comunidad y como hacia dónde vamos para tener un mejor futuro así que bueno agradecemos a quienes nos acompañan en esta emisión de la otra historia les invitamos a escuchar episodios anteriores a través de e-box y de spotify de radio bolivariana y a que nos acompañen en la próxima emisión con el profesor Memo Ángel profesor muchas gracias y hasta la próxima sino terminar teniendo tantas cosas que no sabemos que tenemos ni quiénes somos frente a esas cosas les vamos a hacer les vamos a hacer les vamos a hacer